la biblia dice que en el infierno hay un lago de fuego cuyas llamas tienen la capacidad de quemar cualquier cosa incluso el alma de quienes sean arrojados ahí nada puede apagar este fuego es el fuego perfecto las llamas infinitas el amaterasu el magma ardiente más caliente incluso que el sol pero porque dios crearía un fuego con tales propiedades parece que el propósito del fuego en el infierno es que ha sido creado para quemar a los malhechores aquellas personas que en esta vida han pecado y que debido a sus actos serán arrojados a un lago de fuego en donde al parecer arderán por toda la eternidad que debemos hacer para librarnos de este castigo donde está el lago de fuego de que se alimenta y porque no está suscrito a mi canal y yo soy el documentalista y esto esto es el eterno fuego infernal desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga apocalipsis 2014 y la muerte y el hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego en la biblia podemos encontrar muchos textos que hablan sobre el horror absoluto del infierno con una serie de contrastes que implican la mutilación corporal diciendo que es mejor perder una parte del cuerpo que te incita a pecar que ir al infierno marcos 9 43 y si tu mano te es ocasión de pecar corta la es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno al fuego inextinguible como muchas otras cosas en la biblia esto es contradictorio ya que la mutilación corporal en la biblia está estrictamente prohibida y lo descalifica a uno para entrar en el reino de dios entonces decir que sería mejor mutilar tu cuerpo que ir al infierno muestra la seriedad con la que debemos tomar el pecado el infierno es tan horrible que perder una parte del cuerpo es preferible que ser arrojado al lago de fuego otros versículos bíblicos hablan acerca del fuego del infierno y todos lo describen como un lugar aterrador veamos algunos ejemplos apocalipsis 19 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre apocalipsis 20 10 y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos apocalipsis 21 8 pero los cobardes incrédulos abominables asesinos inmorales hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda mateo 13 50 y los arrojarán en el horno de fuego allí será el llanto y el crujir de dientes mateo 5 22 pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego la única forma de evitar ir al infierno de acuerdo a los creyentes es estar en comunión con dios evitar el pecado y en caso de caer en él recibir entonces el perdón arrepintiéndose de los malos actos y rectificando nuestras acciones siguiendo la ley de dios bien pero porque dios crearía un lugar como este para quien fue creado el fuego infernal hay dos factores principales que debemos esclarecer para entender más de qué va esto primero para quien se preparó originalmente al infierno segundo existe el fuego en medio de la oscuridad en primera instancia el fuego infernal fue preparado para las criaturas espirituales la biblia dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles caídos mateo 25 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles el diablo y sus ángeles caídos son seres espirituales criaturas sin cuerpo como podría entonces algo como el fuego tener algún efecto sobre ellos no se puede quemar algo que no tiene existencia material el fuego infernal por lo tanto es aparentemente un símbolo de algo más en segunda instancia se habla del infierno como un lugar de oscuridad pero como puede haber oscuridad donde hay fuego parece que el fuego o la oscuridad o tal vez ambos en realidad tienen otro significado uno menos material pero más espiritual las escrituras hablan de los fuegos del infierno pero existe la duda de si esto debe entenderse literalmente o no el infierno fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles que son seres espirituales no tienen sustancia material entonces es difícil ver como el fuego pudiera afectarles y por si esto fuera poco se habla también del infierno como un lugar de oscuridad es difícil imaginar la oscuridad con el fuego estos dos hechos parecen incompatibles el fuego es el elemento central de las imágenes del infierno incluso lo estás viendo en este vídeo junto con otras cosas desagradables como los gusanos que nunca mueren demonios espíritus inmundos etcétera pues deberíamos analizar bien estas imágenes si son nuestra representación del infierno pero también debemos tener cuidado con ellas porque aunque muchos las toman literalmente es probable que deban entenderse de una forma más profunda más espiritual sin duda la mayoría de los sacerdotes pastores y demás entienden y nos enseñan que el fuego del infierno es un fuego real y físico pero sigue siendo una cuestión de qué efecto tendría el fuego físico en los ángeles caídos que no tienen cuerpos físicos y aunque las almas humanas caídas tendrán finalmente sus cuerpos parece difícil imaginar cómo el fuego físico puede afectar a sus almas antes de la resurrección de los cuerpos de los muertos por lo tanto el fuego y otras descripciones físicas probablemente hablan también de realidades espirituales más allá de nuestra actual comprensión sin embargo independientemente de que los fuegos del infierno sean literales o no la biblia habla del infierno siempre como un lugar de terrible sufrimiento y yo soy el documentalista y esto fue el eterno fuego infernal excel который por tanto leesinque pero todo puede afectar a sus." en City de la Universidad Amén scoring esto suеп 회ый por tanto lees DE y por tanto ellos Gracias por ver el video